Bueno, tenemos empalmar dos rectas concurrentes a un punto B por medio de un arco que pase por el punto D. Aquí tenemos las dos rectas, la recta AB y la recta CB. Vamos a tomar dos puntos arbitrarios, el punto D, que es el S, punto D, y el punto E, este D. Con el compás. Con el compás voy a hacer un arco de cualquier medida. Ubicamos la punta del compás en el punto D y hacemos un arco. Hacemos un arco. Punto uno, punto uno, punto dos. Ubicamos. Punta de compás en el punto uno. Punto uno. Y lápiz en el punto dos. Ya. Hacemos un arco. Y lo contrario. Punto dos, punto uno. Cortamos ahí. Obtenemos el punto tres. Punto tres. Ya. Unimos el punto D con el punto punto tres. Punto B punto tres. Ya. Vamos a hacer lo mismo con el punto E. Con este punto D. Ya. Cogemos esta medida. Si deseamos, ¿no? Punto E. Punto E. Hacemos un arco. Hacemos un arco. Punto cuatro. Punto cuatro. Punto cinco. Punto cuatro, punto cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Punta del compás en el punto cuatro. Y lápiz en el punto cinco. Hacemos un arco. Y lo contrario. Punto cinco. Punto cinco. Cortamos. Obtenemos el punto seis. Punto seis. Vamos a unir con el punto E. E seis. Unimos el punto E con el punto seis. Y donde se topan estas dos líneas. Donde se topan. Este es el punto O. Punto cero. Ya. Punta del compás en el punto O. Punto cero. Punto cero. Y el lápiz en el punto D. Punto D, ¿no? Y este viene a ser el empalme. El empalme. Punto D. Al punto E. Ahí tenemos. Sí. 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 Gracias.